Dude, si estás suscrito, déjame decirte que es un honor que te hayas suscrito Te amo El hecho de que te hayas suscrito significa que te gusta mi contenido Y por ti es porque voy a seguir haciendo mejor contenido Y más contenido, ¿right? Cuando hice ir a chance, ¿a que sí? Dudes, el amo el persistente Nunca en mi vida había usado este fusil automático en el crisol Esta es la primera vez que lo voy a utilizar Sí, ya sé, me vale madres Ahorita ya estuve medio grindeando Entonces vamos a ver qué tal está Esta tiene cargador mortal múltiple Recargar otorga mayor daño con base en el número de bajas rápidas logradas previamente Esta te va a servir en PvE un poquito más Pero pues también te va a servir mucho en PvP, ¿verdad que sí? Preparación del terreno aumenta las reservas de munición Se recarga, guarda y alista más rápido si estás agachado Podemos hacer una baja, agacharnos, recargar y luego utilizar cargador mortal múltiple muy rápido He escuchado cosas muy buenas pero la verdad siento que ya saben cómo es el hype de las personas Pero vamos a ver qué onda, Dudes Vamos a darle una oportunidad, ¿verdad? Traigo a mi titán, ando bien pussy Perdón, Dudes, ya no voy a decir nada ya Cállate mejor, güey, ya No hables, puro gameplay, puro gameplay, Dudes Ya no voy a hablar Bueno, ni siquiera gameplay, ni siquiera gameplay, eh Bueno, a ver, ah, tenemos la carga de Izanagi No sé, tenía ganas de usar un sniper y dije, eh, voy a poner la carga de Izanagi Bueno, a ver, vamos acá Ah, dije que no iba a hablar Me va a matar ¿Qué idiota de mi parte hace eso? El enemigo capturó la zona B ¡No! Cuidados titanes, mancos Es que ni siquiera he probado el arma, güey, ni siquiera lo he disparado ¿Qué viene ese animal? ¿Dónde estás, biachu? ¡Punche cola! Ya estoy... Tiene una espada, güey ¡Ay, cuay, 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 cuay! ¡China, pito! ¡Dude, cuidado ahí! ¡Una B, perdida! Es que ando, ando jugando muy raro, Dudes Es que tengo un chorro sin jugar Juego una vez a la semana Y esta es la primera vez que juego, güey Ni siquiera probé el arma, güey, ni nada Pero, espero que esta sea nuestra primera baja Muy bien Ahora sí, ya me prendí, hijos de soping Soping, se hubiera atacado primero el güey de acá abajo ¡Oh, gracias! Gracias, muy bien, Dudes Ahora sí, ya Ya dejé de hacerme pendejo Mira, por allá va a salir Ahora le disparé en el ovario ¡Changos! Es que... Tienen cosas bien molestas, los dejan No creo que me dé, ¿verdad? ¡Oh, toma, bitch! No le di, creo que no le di Pero lo matamos, güey, perdedor Aquí... ¡Oh! ¡Eres una primera pili! ¡Ay, agarraron heavy! ¿A dónde se metió? ¡Ay, ya sabía! ¡Oh! ¡No le dio mi estupidez esa! ¡Ay, vámonos, vámonos! Dudes muy tarde para tu super No, no te creas, Dudes Excelente, super, Pops Eres el mejor Mira, tenemos cargador mortal múltiple ¡Órale! ¡Pinche, Jotun! Por alguna extraña razón Quiero comprar Jotun No tengo mi maldito martillo ¡Toma, viacho! Aquí vamos a super a la merch ¡Vente, Jotun! Que en realidad no sirve para nada esta cosa Y que nunca va a servir para nada Tengo un sniper El sniper ni siquiera lo he usado Pero después van a mamar ahí ¡Ay, un poquito de sniper en el gameplay! ¡Oh, qué padre estuvo esa! ¡Ay, ese güey! ¡No manches! Es que está muy extraña ¡Ah, qué bueno que lo maté ahí! ¡Feliz! ¡Ay, por qué nadie venía aquí! ¡Ay, maldita sea! ¡Ah, por acá viene alguien! ¡Toma! ¡Toma! Es que a veces Me da mucha risa las estupideces Que digo cuando estoy editando ¿Cómo puedo salir con semejante estupidez? ¿Verdad que sí? Pero pues se hace lo que se puede Y, eh ¿Pero es que sí, idiota? ¡Vale, verga! ¡Ay, ese güey! Oye, qué idiota estoy, la verdad ¡Uy, changos! Bueno, alguien se va a morir ahí De eso, estoy seguro ¡Maldita sea! Bueno, a ver Ya basta de hacerte pendejo, Maba Por favor Queremos gameplay Y gameplay que esté chido Y queremos que hables Y queremos que seas gracioso Y que Y que hagas buenas jugadas Que no estés de manco Así que haz todo al mismo tiempo Y te callas ¡Ay! No me quería bajar No me quería bajar pendejada ¡Ah, changos! Malditos monos Quería hacer el melee Bueno, a ver, aquí Es que no sé por dónde van a salir Ya sabía Es que ahí ya está ese sujeto atrás ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Muchas gracias! ¡Aquí me voy a agachar Porque ando bien culiao! Pero ya se me quitó el culiao Ahora sí Ahí está el güey Del hombre persistente peorra ¡Vámono! ¡Oh! ¡No, no, no! ¡Paps! Muy bien, brooks Bueno, a ver Creo que por allá Ok Mira Es que necesitamos agarrarle Maldición ¡Aberros! ¡Aberro! ¡Lleva con el maldito! ¡Lleva con el maldito! Ah, piensa mal Bueno, a ver Pero esperemos a que recargue, güey Y que salga el tránsito ¿Qué no me ha chupado esto, güey? ¿Dónde estás, perra? ¡Toma, perra! ¡Toma, idiota! Lo empujé, güey Güey, por allá sale alguien Nice ¡Órale! ¡Ah, changos, malditos monos! A ver Aquí va a salir alguien A huevo ¡Ay, güey! Por allá sale alguien ¡Ole! ¡No le dan a las mergues! Ok, aquí vamos a agarrar a alguien ¡Ah, changos, monos! Ok, mira Acá sale alguien ¡Ah, perro! ¡Oh, si sí le di! ¡Híjole, no manches! ¡Ah, ese güey! ¡Joder, perro! A ver si llega Muy bien ¡Muy bien! ¡Tres minutos! Ahora acá ¡Oh, se ve, poli! Mira, ya sale alguien ¡Oh, no! ¡Envidio tu porcabeza! ¡Oh, no! Bueno, nomás le mato a mí ¡El son of a bitch! ¡Andale, perro! Si se va a morir Cuenta ¡Ay! ¡Ah! ¡No le di neta! Es que lo maté, güey Sí lo maté Saqué el catalizador Antes de que la nerfearan Y luego la nerfearon Y ya no la usé Pero bueno, dudes Hablando del hambre persistente Yo creo que es mejor Que hablemos de la carga de Sanayi ¿A que está bien bonita? ¡Déjate de put... A ver El color que se vea Es que hay uno que combine, güey Con tarapos Chihuahua Es una silla para montar Mira, de hecho Es una silla para montar Para tu mira Tu mira es el jinete Les digo ¿Por qué saldría a veces Con ese tipo de cosas? Yo se lo atribuyo A los traumas de la infancia Pero no sé ustedes Las olas pueden ser tuyas Y luchas por ellas Y si no lucho, güey, ¿qué? ¿Eh? Pueden ser mías o no, hijo de tu pinche Toma, perro Ok, mira, muy bien Ahí está ese güey Uy, según yo Sí me había metido Ándale, perro Uy, ¿esta madre es enemiga? Es que me da miedo, güey Con esas cosas Es que empiezan a emitir la estela roja Desde muy después Entonces, pues, está feo Aquí está el map Va capturando Eh, eh, eh Bueno, está bien Te dejo una barricadita, papu Para por si te sirve Tu captura, papu Sí Sí, sí, sí Lo capturé Ay, cabrón Ay, ay, ay Ay, 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 ay Bueno, a ver Vamos acá, ahora sí Rápido, rápido, rápido Cuídate Oh, si le di Oh, si le di Híjole, no La carga de Izanay Ya está Cabrón Ay, Dios mío ¿Dónde están, perros? Vamos a agarrar Deletichi Y no capturó Ahora voy yo acá O sea, el pinche automático Me va así Perdón, perdón, perdón Eso, muy bien Ay, pensé que iban a salir rápido Ventaja lograda Zona B perdida Zona C Va a salir alguien O hay alguien aquí Casi trabaja una buena escuadra Bueno, nos vemos acá Híjole Mira que Clotho puede usar mi super Pero necesito recuperarme Changos Ah, no le dieron A ver, aquí está este vato Vamos a ganar con eso Zona B Zona B capturada La ventaja en zonas Es que creo que iban a salir Para cambiar Órale Pues de que está chidillo Híjole Está chidillo Pita, güey Ganamos con eso Qué oso Ah, rayos Cuántas ganas tenía De darle a esa escopetera La verdad que sí No manches Y el hambre persistente No sé en qué ámbito Me va a ayudar más Porque a larga distancia No se me hace muy buena Pero a corta distancia Tampoco está tan chida Obviamente necesitas Una media distancia Pero cuál es esa media distancia Eso es lo que todavía Me falla Siento que Igual y con el alcance Se puede corregir eso Es más Vamos a hacer obra maestra Si no me gusta Pues lo quitamos A la chingada Órale Mira Van a salir por allá Bueno, por acá Ok, ok Ay, ese güey Ay, chingas Ay, ese güey Se salvó Es que dejé de disparar Bueno, a ver aquí Oh, tenia esa madre Ah, bueno Se murió Bueno, aquí voy a saltar Estúpidamente arriesgado Para darle a alguien Que es bueno Mira, ya van a salir No, no mueras No mueras Quírate Quírate No me había JijijijijijijijijijijijijijijijijijijijijIST Bueno, van a capturar C creo No sé No eres más que basura marina O sea, mira Ay, no Yo pensé que traía su supernova Su handheld supernova Oh, qué bonito estuvo ese Ay, no, no sé qué pedo Es que se me hace extraña No sé qué le falta, no sé qué le sobra Solo se me hace extraña Y ni siquiera le cambié el color No es que sea mala Es que no sé cómo puedo aprovecharla mejor Quiero que sea consistente En un solo rubro Pero no sé cuál es ese Que de verdad no me acostumbro 11 fishies mediocres culeras bajas O sea ¿Por qué estás usando la carga de Sanagi? Porque quiero, güey Porque puedo Déjame usar lo que yo quiero Maldita sea Oye, oye Está muy padre esa armadura Voy a hacer un desfile de modas ¿Qué les parece? Les voy a enseñar las armaduras que tengo Les voy a enseñar para que las uso Les voy a enseñar ¿Les gustaría un video así? Me dijeron una idea, dudes Sí escucho lo que me dicen, papus Claro que sí ¿Cómo construir tú un loadout? Y me pareció muy interesante Y me pareció que a ustedes les puede gustar No sé qué piensa usted ¿Les gustaría? Por ahí van a salir Es que atrás estamos Cuidado, papus Cuidado, papus Cuidado, papus Cuidado, papus Se muere Estás bien, pendejo Ven en un huevo No, vamos Muy bien Es que sí me está ajustando mucho Y está muy chida, pero No, dude Sí está chida Qué pedo A eso Quería que te asomaras Pedazo de animal Muy bien Te mataste tú solo Gracias A ver Iban a salir ahí Perros Soy infeliz Hijo Se vio claramente Cómo atravesó esa pared Maldición Cómo lo hicieron, perros ¿Dónde le perro? Híjole Oye, es que creo que tiene Bebeazo Ay, es para allá ¿Dónde vas a salir, pedazo de animal? ¿Dónde se mete este pendejo? Toma Vamos a agarrarlos por acá Muy bien Ahora ya Órale, no manches Ok, ok, ok Es que ya le estamos agarrando Ahora sí, maldita sea ¿Estás seguro de eso? Ah, ese güey le hizo spawn aquí No manches Hijo de tu perra, madre Muere No manches, güey De verdad que Vichy super feo Uy, no, no, no Mira, ya Ah, huevo que va a salir Híjole Toma, perra No, vamos, vamos Tenemos la misma arma, güey Qué onda Ok, muy bien Bueno, muy bien Ya se murió ese güey Ay, güey Es que ya está ese cabrón Cuidado, papus Ahora sí Ah, bueno Bueno Espérame, déjenme saco el moco Déjenme saco Vámonos Ay, no Bueno, ok Muy bien Aquí tiene que salir alguien Por favor, enemigos Ese güey está agachado Ustedes me dan asco Ah Ya me atoré, güey Ya no puedo Aceptar Ok Deja que dispara esa cosa Listo Oh, perdido Estúpido Jajajaja 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 Oh, donde hay hay un nerd El que lo hago así Se vio bien pussy Cuidado Jajajaja Te dije Jajajaja Ándele, perro Ustedes susurros Ay, hijo de tu finche madre Güey ¿Cómo entil puede llegar hasta allá? Vete a la verga Ustedes me dan asco Una A perdida Una imbécil Güey, ¿cómo entil puede llegar hasta allá? No me explico No, aquí están Ah, cabrón, ¿dónde? Hijo de tu madre Vas a morir, pedazo de animal Muy bien Algo me van a decir De que estoy bien manco De que no lo use bien O que con un sniper No se usa O que con un titán No se debe usar esa arma Güey Pero no Para ser de armazón adaptable Está chido O sea, es que está decente ¿Qué les puedo decir? Está decente Pero creo que tiene Menos estabilidad Comparado con los otros Fusiles automáticos Que también disparan A 600 A 600 veces por minuto En un fusil automático Es muy necesario Tener estabilidad Y a este creo que le falla Mucho la estabilidad Yo le había puesto Contrapeso de culata Y me gustó más Con contrapeso de culata No estoy diciendo Que el arma sea mala Para nada que sea mala Pero tampoco estoy diciendo Que sea Uy, la mamada Porque una buena arma Tiene que funcionar siempre Y no de vez en cuando Hacer algo increíblemente poderoso Si una arma es buena Solamente en ratos Como el buen negocio Claro, puedes matar A tres güeyes Cuatro güeyes Desde un solo cargador Sí, sí, sí Ya sé que puedes hacer eso Pero cuántas veces va a ocurrir Y cuántas veces te van a matar Siendo un uno contra uno Por ejemplo Y siento que esto Le faltó a este fusil automático No es muy versátil No como un arma Que de verdad sea OP Que puedes usarla Y usarla Y usarla Y usarla Y usarla Continuamente Y que te vaya a responder De una buena manera A mí me gusta mucho Que las armas sean consistentes Que las armas te sirvan siempre O sea, siempre Y en sus limitaciones Obviamente Tomando en cuenta Todo, todo, todo Lo que ya dijimos Dutz A esta arma Le voy a poner Un 7 En doble verga Lo que digan Nada no es cierto Dutz Esa es mi opinión personal No me gustó mucho No la sentí cómoda De usar No sé Algo Algo tiene Que no Me pude sentir cómodo Con esta arma Al usarla A veces no es muy consistente Porque le falla O la estabilidad O el alcance Pero dentro de lo que cabe Es una buena arma Desde lo más profundo De mi corazón En serio Es un honor Que te hayas suscrito Es un honor Que veas mi contenido Y espero Verte muy pronto Cuídate mucho Bye